Bueno, empezar. El guión se me perdió y lo reescribo en tres sollozos. Mientras busco a mi pobre corazón despedazado entre escombros. Sabrás que lo olvidé, que soy más feliz que ayer, te cansarás decir que no estábamos bien. Y mientras yo escribo esta canción, y aunque no lo quieras, es de amor. ¿Por qué no me matas devolviéndome la vida? Me enseñaste a llorar de alegría. Te presté mis sentimientos, mis sueños y mis secretos, y ahora estoy sola y sin ellos. Cuando me dejaste de querer, y decidí no terminar tus canciones. Sé que tengo que seguir sin mirar atrás, pero es tan difícil volver a comenzar. Pensarás que lo olvidé, que soy más feliz que ayer, te cansarás decir que no estábamos bien. Y mientras yo escribo esta canción, y aunque no lo quieras, es de amor. Perdóname por decir siempre la verdad, perdóname por no saberte ayudar. Perdóname por no dejar nunca de pensar, perdóname, no supe más. Pensarás que lo olvidé, que soy más feliz que ayer, te cansarás decir que no estábamos bien. Y mientras yo escribo esta canción, y aunque no lo quieras, es de amor. Adiós amor, adiós se acabó, adiós mi corazón, adiós, adiós.